Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa, donde vamos a valorar los datos de la encuesta de población activa, los datos EPA, que son relativos al segundo trimestre de este año 2024. Hemos podido escuchar al portavoz del Grupo Socialista dando datos históricos de la ocupación en España, datos que no son la realidad, datos que sí son la realidad ahora en Extremadura, pero no en España. En España la ocupación ha crecido un 30% menos en este trimestre que en el mismo periodo del año anterior. Esa es la realidad. Hemos podido ver que el señor Ferreira se ha convertido en el portavoz de empleo de Pedro Sánchez, importándole poco o nada nuevamente a los extremeños. Pero como a nosotros sí nos preocupan y nos ocupan los extremeños, desde el Grupo Parlamentario Popular no podemos ver los datos de otra forma que de manera optimista. Son muchas las políticas económicas que se han puesto en marcha desde el Gobierno de María Guardiola en materia de empleo. Un Gobierno que apuesta por las empresas, por los autónomos y que los ha colocado en el centro de sus políticas, dando así muchas más oportunidades de trabajo a todos nuestros extremeños y extremeñas. En este trimestre nos encontramos con 10.400 personas menos en situación de desempleo, logrando la cifra más baja de la historia con un descenso del 12%, duplicando casi la media nacional y disminuyendo también la tasa de paro en casi dos puntos. Extremadura es la segunda comunidad en la que más cae el paro. Son datos históricos, sí, pero son datos históricos para Extremadura, porque en Extremadura se han creado 13.400 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 419.200 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre. Somos la tercera comunidad que más ha crecido en toda España. Hace apenas unos días podíamos escuchar al consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, el señor Santa María, cuando afirmaba que en los primeros quince días del mes de julio, Extremadura ya registraba 2420.355.000 afiliados a la Seguridad Social. Estamos en el dato más alto, superando la barrera de los 420.000 afiliados. Con estos datos no cabe duda que Extremadura crece y crece con el Gobierno de la Junta de Extremadura que preside María Guardiola. Estamos ante un Gobierno que cree en empleo, que cree en autónomo, que cree en empresas, que apuesta por los jóvenes, que apuesta por las mujeres y hace especial hincapié en ello. Y los datos lo demuestran. Nos encontramos con 189.000 mujeres trabajando, la cifra más alta en la historia de Extremadura. Se sigue batiendo el récord en empleo femenino y actualmente tenemos la tasa de paro femenina más baja de los últimos diecisiete años. Estamos en el camino correcto y lo estamos recorriendo de la mano de todos los extremeños y las extremeñas. Porque si algo tiene claro nuestra presidenta María Guardiola es que el interés general de los extremeños está por encima de todo y de todos. Tenemos una presidenta que trabaja incansablemente para dar a nuestra tierra el lugar que se merece. Por ello está al lado de las empresas, que son las principales generadoras de empleo. Apuesta por ellas con medidas y decretos que le ayuden a crecer y a fomentar el empleo. Solo voy a enumerar algunas de ellas. Tenemos 53 millones para apoyar el empleo estable. Una convocatoria que cuenta con 8 millones en ayudas para desarrollar acciones formativas para personas desempleadas que quieran formarse para tener mejores oportunidades y mejor acceso al empleo. Nuevas líneas de ayuda para todas las empresas, autónomos y pymes que quieran modernizarse. Estas son las más recientes, a las que tenemos que sumar la famosa tarifa cero, que ha sido todo un éxito, a pesar de que algunos digan todo lo contrario. Junto con el plan de autónomos, que contará con una inversión de 316 millones hasta el año 2027. Todo ese trabajo incansable de nuestro Gobierno nos deja datos tan importantes como que en los últimos dos meses el número de autónomos ha aumentado en casi 800. Aunque algunos no quieran verlo y se empeñen en decir lo contrario, las empresas crecen en Extremadura, las exportaciones crecen, la confianza empresarial crece y, como podemos comprobar, la creación de empleo ha sido en el sector privado en más de 10.000 puestos de trabajo. En definitiva, Extremadura crece. Nuestra comunidad se encuentra entre las regiones que más crecerá en este año 2024 y en el próximo año 2025, según nos indica la AIREF. Y eso es gracias al trabajo que en este primer año de Gobierno de la Junta de Extremadura se ha hecho por nuestra tierra, por Extremadura. En ese camino se seguirá trabajando para ofrecer a los extremeños y extremeñas las mejores condiciones para que se puedan quedar a vivir en sus pueblos y ciudades sin tener que pensar en abandonar su tierra. Muchas gracias y quedo a su disposición. Muchísimas gracias.